¡Ey! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Música Qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Qué amargo reconocer que nos causamos heridas Música Las noches y las días se vuelven una cadena Y me surge tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón tu nostalgia es dulce y buena Música 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 Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Música Música Salvaje, salvaje, tierno y romántico Desconcertante y claro como en la vorágine del amor vivido Es dulce recordarte a mi lado dormido Pero amargo es saber que aunque pudiera ser ya no debo tenerte Pero sabré esperar, yo sabré soportarte hasta que al fin pueda llamarte mía Música 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 Música